En un 25% avanza las obras de recuperación de la piscina olímpica, obra contratada por la Administración Municipal. Estamos haciendo recorrido aquí en esta obra con el fin de verificar el avance de ejecución de los trabajos que se están realizando para la rehabilitación de la piscina olímpica. Recordemos que esta lleva varios años que no se ha podido utilizar por fallas que se han presentado, tanto fallas de tipo estructural, filtraciones en el sistema eléctrico que no ha permitido su uso. Entonces ya iniciamos la ejecución de estas actividades adicional a esto. Barranca Bermeja no cuenta con piscina olímpica desde hace varios años. La idea es ponerla en funcionamiento en el mes de agosto. Pues vamos a hacer, estamos en estos momentos en la demolición de lo que son los pisos y paredes de la piscina. La parte de la cubierta también ya se hizo, el desmonte de la misma para el cambio. Estamos trabajando en lo que tiene que ver también con los baños, la parte de graderías y posteriormente iniciaremos en lo que es el cuarto de máquinas. La semana pasada el secretario de Infraestructura, Gerson González, visitó la obra de este escenario deportivo. Llevamos un porcentaje de ejecución del 25%, son unas obras que estaremos entregando para el mes de agosto del presente año. ¿Qué vamos a hacer con este trabajo? Rehabilitar toda la piscina, arreglar los problemas que se han presentado, vamos a cambiar todo su sistema de impermeabilización, vamos a cambiar su enchape, ajustar todo lo que tiene que ver con cuarto de máquinas, las bombas. La administración espera la recuperación de otros escenarios ubicados en la Villa Olímpica. Y así vamos a ir completando la adecuación de los escenarios deportivos de esta importante Villa Olímpica que cuenta la ciudad. Recordemos que hace un año, año y medio, estuvimos entregando el estadio de béisbol, hemos también hecho obras de urbanismo en el estadio de fútbol, la instalación de las silleterías, entonces con el fin de eso irá adecuando esta Villa Olímpica. Recordemos que en su momento la piscina olímpica sirvió como escenario de eventos nacionales e internacionales.